Ya, 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 eso. ¡Jalen! 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 ¡Alto! Un gran respiro para el cero de la muerte. Con la campaña de recolección de residuos que organizaron en la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad, en coordinación con otras instituciones y grupos, lograron recoger casi 12 toneladas de desechos. Son 12 toneladas de basura que ya no estarán entre las montañas, que muchos inescrupulosos han tirado en los bellos paisajes. Ahora, se tiene otro nuevo respiro. Uno de los puntos más críticos fue en el kilómetro 93 de la Ruta 2, donde encontraron un botadero clandestino. Unos 200 voluntarios del Cantón, así como de Cartago y de San José, se sumaron a esta iniciativa. Yo no quiero sentir este hielo de chat, no sé cómo se ve. ¡Joven! O sea, la suya está como bien fuerte.